¡Aleluya! 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 Así es hermano, esta tarde te invitamos a que vengas y escuches la palabra. Un saludo a todas nuestras amistades que nos ven en las redes sociales, a nuestros hermanos que nos ven en Puerto Rico, en España, a los que nos ven en Miami, McAllen, a los que nos ven en Texas, Los Ángeles, California, a los que nos ven en el arrago y ancho de los Estados Unidos de Norteamérica, la paz de Cristo está convocada. Un saludo también a todos tus hermanos que nos ven en el centro y Sudamérica, en Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, nuestros hermanos salvadoreños, en el matrimonio de la Paz de Cristo está convocada. Un saludo también a todos tus hermanos que nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana. La paz de Cristo será para cada uno de ustedes. Si recuerden, ninguna obra, ninguna obra que hagamos para el Evangelio a su tiempo, si no claudicamos, recibirá su recompensa. Voces, todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, 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 Aleluya-Me. bendito sea nuestro salvador bendito sea nuestro señor sabes hermano las escrituras dicen que toda rodilla se doblará toda rodilla se doblará de las que están en los cielos de las que están en la tierra toda rodilla se doblará por ello es mejor que nos doblemos nos doblemos a hacer en esta tarde voy a quitarle que abran sus escrituras sus santas escrituras en el evangelio de San Mateo capítulo 5 versículo 20 y dice porque les digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos si vuestra justicia si nuestra justicia no supera la justicia de los escribas y los fariseos no entraremos en el reino de los cielos Dios le bendiga hermano para poder entender estas palabras tenemos que pedirle a Dios ayuda padre en el nombre de Jesús señor revelanos señor tus misterios no queremos morir por falta siendo faltos por la falta de sabiduría daón a los espíritus de sabiduría en Jesucristo lo pedimos padre y gracias porque sabemos que lo que pidamos en el nombre de Jesús de Nazaret lo recibiremos en Cristo Jesús amén para poder entender lo que significa esto nosotros nosotros tenemos que estudiar quienes eran los escribas y quienes eran los fariseos cual era su conducta cuales eran sus doctrinas sus creencias cual era su fe porque ellos creían en Jehová ellos creían en Dios diezmaban guardaban el sábado Jesús les está dando a ellos un lugar dentro del estándar de justicia divina pero muchos no hemos entendido que el punto de partida de la cristiandad es el de ser justos es decir que algunos de ellos aunque eran hipócritas eran justos yo les digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos y muchos de nosotros no estamos siendo justos muchos de nosotros que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón en nuestra vida no estamos siendo justos ¿por qué predicador? porque muchos que han ido a la iglesia cristiana y aunque se han bautizado no están predicando el evangelio están viviendo una cristiandad liberal una cristiandad liberal no libre libre es una cosa liberal es otra libertinaje es otra el liberalismo está de moda el liberalismo está de moda la cristiandad liberal también es conocida como teología liberal la cristiandad liberal manipula trabaja vive ejercita una teología liberal y esta teología liberal está ejercitada a través de la información que ellos desplayan a través de los cristianos liberales la información que ellos dan está ejercitada a través de sus ideas y sus movimientos religiosos movimientos religiosos que también compaginan con movimientos bíblicos y filosofías es decir que a la palabra que al texto bíblico ellos le agregan sus movimientos religiosos sus filosofías y la información que ellos perciben la cristiandad liberal es una cristiandad compleja ahora la cristiandad liberal es un método en donde va integrada la hermenéutica mucha gente no sabe que significa hermenéutica de donde proviene el término hermenéutico por ello Jesús dice su palabra y Dios dice su palabra mi pueblo perece por falta de sabiduría mi pueblo perece por falta de sabiduría ¿por qué? porque dentro de los institutos bíblicos están enseñando una ciencia que se llama hermenéutica pero muchos no saben de donde proviene la hermenéutica como es que es integrada la hermenéutica los conceptos bíblicos tenemos de entender que que la hermenéutica es una es una ciencia o una teoría pagana una teoría pagana es un método pagano un método completamente pagano ¿por qué? porque tenemos tenemos que encontrar los orígenes de esta hermenéutica Hermes era un un charlatán un dios griego que pretendía dar a entender o pretendía interpretar los textos Hermes era una hermenéutica muchas gracias Hermes era un dios hasta cierto punto mitológico un dios mitológico que pretendía interpretar los textos ya sea que estos textos fueran seculares religiosos y ahora bíblicos Hermenéutica es una teoría y una metodología que pretende e intenta dar interpretar o interpretar un texto la cristiandad liberal no sigue a una doctrina no dogmática la cristiandad liberal no sigue a una doctrina dogmática como lo es la biblia la doctrina que ellos siguen no es dogmática muchos de ellos no quieren saber nada de doctrina ellos solo quieren saber de gracia pero la gracia no es una doctrina la gracia si nosotros estudiamos la palabra de dios entendemos que la gracia no es una doctrina la gracia es una acción que dios hizo de una vez y para siempre la cristiandad liberal no salva la cristiandad liberal no tiene orígenes espirituales la cristiandad liberal tiene orígenes religiosos los religiosos sabemos como viven los religiosos solo van a la iglesia para apacentar sus emociones para apacentar sus culpas mas no para confesarlas mas no para cambiar su mentalidad la cristiandad liberal carece de creencias estructuradas en el fundamento bíblico no tiene fundamento bíblico sólido han desechado la piedra angular han desechado a jesús han desechado sus mandamientos la cristiandad liberal ha horcado a la biblia con una soga llamada gracia así como Judas fue y se ahorcó con una soga así la cristiandad liberal está pretendiendo o intentando ahorcar el texto bíblico con esa soga llamada gracia la cristiandad bíblica se apoya en sus ideas y pensamientos se apoya en sus filosofías se apoya en sus pensamientos religiosos los cuales desarrollan se desarrollan en cada uno de estos cristianos liberales y esto sucede a consecuencia de su llamado iluminamiento ciertamente Jesucristo es la luz del mundo y viene a iluminarnos viene a darnos conocimiento viene a cambiar por completo nuestra manera de pensar nuestra manera de vivir y de ver el mundo viene a ser maravillas en nuestra vida Jesucristo y una de ellas es iluminar nuestro intelecto espiritual la cristiandad liberal no tiene unificada una sentencia calculadora ¿qué quieren decir estas palabras predicador? una sentencia calculadora es aquella que la biblia nos da es aquella la que Jesús dice que si no se arrepienten de sus pecados van a morir en ellos que si no nos y si morimos en nuestros pecados terminaremos en el infierno bueno la iglesia liberal no predica el infierno para muchos es ofensivo escuchar la palabra infierno la iglesia liberal no confronta al pecador con el fin que tendrá su alma si su alma muere en pecado por ello ellos carecen de esta sentencia calculadora en su lugar la cristiandad liberal predica una salvación una salvación que no tiene fundamento ¿por qué? porque desde su principio la cristiandad liberal abrazó metodologías las metodologías de las ciencias las metodologías de las ciencias humanas estas para interpretar la biblia ahora muchos de ellos han tomado como recursos las ciencias humanas las teorías de las ciencias humanas como la hermenéutica y otras ciencias exégesis apologética usted haga su tarea y lo encontrará muchas ciencias que pretenden adherirlas para dar a entender la interpretación biblia la cristiandad liberal tiende a usar las ciencias humanas para interpretar la vida pero no solamente tiende a dar uso a las ciencias humanas para interpretar la biblia sino para también interpretar la vida interpretar la fe e interpretar la teología la cristiandad liberal tiene una inclinación a interpretar las escrituras de acuerdo a las perspectivas de la filosofía moderna hay miles de iglesias que han preconcebido la noción de que lo correcto del dogma del dogma de su iglesia es aquella aquel dogma que su iglesia ha desarrollado en otras palabras es decir que este tipo de iglesias han concebido y percebido que la autoridad máxima en su iglesia es el dogma que su iglesia está desarrollando y no lo que está escrito en las santas escrituras por ello mucha gente cuando va a la iglesia mira que en la iglesia se está haciendo una cosa muy diferente a lo que está mandando la biblia la biblia dice no hagas y ellos hacen la biblia dice marca ciertos parámetros y perímetros en donde el hombre debe de caminar en donde el hombre debe de estar parado pero el hombre tiende a romper sus parámetros y perímetros e intenta hacer el hombre su propia voluntad de acuerdo a la interpretación que está recibiendo del texto bíblico ahora en primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 encontramos estas palabras que dicen si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras escuchen bien esto a las sanas palabras las de nuestro señor jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad sean a tema la cristiandad liberal critica a las escrituras por ello da uso a la hermenéutica para robar la interpretación propia pedro dice porque ninguna profecía dada es de interpretación personal esto va a entender que la biblia se interpreta por sí sola si la biblia dice que si usted no se arrepiente de sus pecados aunque haya recibido usted a jesús va a morir es necesario haber un arrepentimiento en la vida de la persona es necesario que la persona se arrepienta usted podrá recibir a jesús pero sin arrepentimiento no hay acontecimientos todos nosotros tenemos que arrepentirnos todos nosotros somos culpables no debemos de preguntarnos culpables de que somos culpables si tú contaras todas las culpas que recaen sobre tu vida si tú pudieras contar cuantas culpas recaen sobre tu vida a cuantas personas hemos ofendido a cuantas personas no le hemos pedido perdón pero sobre todo le hemos perdido le hemos pedido a dios perdón por nuestros pecados hemos hecho un inventario hemos recopilado todos los pecados que hemos cometido y le hemos dicho mira señor hoy te quiero pedir perdón por esto y esto y esto y esto y esto has ido con algún hermano y te has confesado mira hermano estoy teniendo problemas he estado gritando he estado ofendiendo he tenido ganas de matar aquel individuo que está allá frente a mí he tenido proyectos con mi esposa hemos ofendido nos hemos insultado hermano estamos confesando hace unos días vino mi hermano y me dijo Manuel haciendo una voz silencia calladito yo ni lo entendí muy bien solo entendí que me dijo he fornicado cuántos hermanos no vivimos o viven en fornicación cuántos hermanos no viven dentro de la iglesia paralizados por la culpa cuántos hermanos no han confesado sus culpas y por ello están paralizados la cristiandad liberal es lo que ha producido una parálisis estar dentro de una mega iglesia no te va a ser salvo no te va a ser salvo me duele decirte que no te va a ser salvo el señor dijo que anda buscando adoradores en espíritu y en verdad por ello nosotros debemos de entender que debemos de buscar recibir la interpretación espiritual la que proviene del espíritu santo no la que proviene de la psicología la filosofía no la que proviene de la hermenéutica no la que proviene de libros seculares sino la que proviene de dios la cristiandad liberal concibe a la biblia como una colección de factores y declaraciones que nunca fueron reales cuando bien sabemos nosotros que la biblia la biblia todo lo que está declarado en la biblia ha sido real cuando dios dice que en su palabra que destruyó a sodoma y gomorra sodoma y gomorra fue destruida cuando dios dice en su palabra que sodoma y gomorra estaba completamente sodomizada es porque estaba completamente sodomizada al punto de que querían los ciudadanos de sodoma y gomorra tener relaciones sexuales con los ángeles que habían venido a sacar a lot si la palabra de dios dice que vino satanás a presentarse ante dios para acusar a jo o para levantarle calumnia a sajo es que vino satanás delante y se puso delante del señor para injuriar a jo si en sacarias capítulo 3 dice la biblia que estaba el ángel de jehová y estaba satanás y estaba josué y satanás estaba acusando a jo a josué perdón es porque eso estaba sucediendo no es mitología no es ficción son declaraciones reales si la biblia dice que hay un infierno es porque hay un infierno literal si la biblia dice que toda alma que no se arrepienta va a terminar siendo lanzada al infierno es porque va a terminar siendo lanzada al infierno es inevitable es real son factores reales como es tan real el día de hoy pero para ellos la biblia es una antología de documentos donde los autores humanos desplegan sus creencias y sentimientos que tienen hacia dios y no lo toman literalmente como la biblia dice que cada uno de los hombres que dios escogió para escribir el texto bíblico fueron hombres santos inspirados por el espíritu santo y no inspirados por sus emociones ni inspirados por sus sentimientos como hoy en la actualidad mucha gente se atreve a predicar el evangelio inspirados por sus sentimientos inspirados por sus emociones pero nunca inspirados por el espíritu santo por el espíritu de dios y a consecuencia de eso tenemos hoy en la iglesia cristiana un sectarismo que está reinando ahí el pastor es el que truena el chicharrón la esposa del pastor es la que truena el chicharrón el hijo el sobrino la hermana el primo el cuñado y se ha vuelto eso una secta pero mucha gente no sabe distinguir no le gusta estudiar no le gusta escondriñar y terminan ellos atorados en una congregación sectaria porque no han podido distinguir investigar en donde empieza la secta desde que punto parte la secta hombres y mujeres primos sobrinos tíos familias conduciendo una iglesia sin que esa familia tenga el llamado para predicar el evangelio escuchen bien tenga el llamado recordemos que son tres las razones por las cuales se predica el evangelio y Pablo el apóstol Pablo lo dice en sus cartas por amor por envidia y por dinero por esas tres razones se predica el evangelio por amor por envidia y por dinero ahora nosotros debemos de entender que los cristianos liberales no claman descubrir la verdad en lugar de esto ellos crean modelos religiosos y conceptos donde se refleje escuche bien esto porque esto es importante donde se puede reflejar cada una de sus ideas cada una de sus de sus ideas políticas de sus ideas sociales el cristiano religioso siempre intenta dar a mostrar su clase social su estatus social su género social ya sea político o religioso o del lugar de donde esta persona emerja dios no ve al hombre en una manera política o dice bueno aquí ya se sentó un político hoy hablemosle de política dios no dios no hace acepción de personas dios no es religión ni es religioso pero eso no lo hemos podido entender porque no hemos comprendido que compone a una religión como está constituida una religión como está formada una religión que factores forman a una religión no lo hemos estudiado no lo hemos mirado ese es el trabajo de cada cristiano de donde emerge es en la cristiandad liberal donde emerge la hostilidad ellos prefieren tomar las palabras de jesucristo como metáforas y no literales como metáforas como ideas como cosas que nunca sucedieron como ficción pero la palabra de dios no es ficción en ella se encuentra escrito pasado presente y futuro en ella se encuentran escritos los eventos históricos de relevancia en el mundo en ella se encuentran escritos eventos históricos y eventos espirituales el nuevo testamento deberíamos de concebirlo como una serie de experiencias espirituales de las cuales nosotros podemos enriquecer a nuestro espíritu el nuevo testamento debería de ser concebido como un factor real que jesús viva a perdonar nuestros pecados pero para que haya perdón tiene que haber arrepentimiento y para que haya arrepentimiento tiene que haber convicción convicción de pecado estamos convencidos de que somos pecadores estamos convencidos de que a los ojos de dios somos pecadores pero eso no lo podemos entender muchos porque porque no se está predicando el evangelio en espíritu y en verdad se están predicando psicología para psicología prosperidad abundancia bienestar venga a esta clase de matrimonios hoy vamos a hablar de cómo tener éxito en su matrimonio venga vamos a hablar hoy de cómo va a tener éxito en su negocio y están empezando a involucrar en el al evangelio una serie de factores antibíblicos en la cristiandad liberal hay una crisis una crisis que no 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 no